Juguetes y más juguetes, Honda Accord Sport año 2018 con tan solo 4000 millas, motor turbo, observa bien este video y no lo pierda porque está majestuoso, observa su pintura roja en impecables condiciones, su frente rediseñado, sus focos LED, sus aros Sport, esta unidad te trae radio touch, cámara de reversa, interiores en piel, spoiler de baúl, doble salida de mufflers, que se ve majestuoso esta Accord, observa su spoiler, su pintura, mira que bello, Honda Accord Sport año 2018 con tan solo 4000 millas, garantía total de fábrica, ahora quiero que te deleites con el interior, observa los paneles, terminaciones como en carbon fiber, observa el suede y la piel, observa sus cambios Sport, la butaca del pasajero, el dash, observa su cámara de reversa, donde te indica el ángulo, hacia donde vas, dando reversa, llave inteligente, chiptronic, o el chip panel para que tiren los cambios, observa el guía en piel, 4880 millas, nada más, quiero que en estos dos minutos puedas observar todos los detalles de este super auto, observa el área de pasajeros, el espacio de piernas, oiga un juguete en nítidas condiciones, quiero que veas el área posterior, su doble salida de mufflers, de este Honda Accord Sport año 2018, con tan solo 4000 millas, te quiero recordar que contamos con financiamiento a través de todos los bancos, que podríamos tomar tu trading, que trabajamos con todas las compañías de seguros, y oiga, el esfuerzo de nosotros es buscarte la mejor calidad, y buscarte el mejor pago, aquí tienes el motor, 1.5 turbo, todos sus mantenimientos al día, 4000 millas, garantía, total de fábrica, y la certificación de que es la mayor calidad, esta es Magic Auto Corp, solo en Magic.